lo que ha pretendido en las últimas semanas la Comisión de Gobierno en torno al Código Electoral. Quiero empezar con conocer su posición ante lo que ha acontecido en torno a las reformas al Código Electoral que hoy se mantiene en una mesa técnica. Bienvenida. Buenos días. Lo primero que tendríamos que señalar es que las reformas o la metodología que se está empleando y hoy cuestionando no es nueva. Nosotros desde las reformas que se gestaron para las elecciones del 2014 y el 2019 pusimos en el tapete que una cosa es lo que se aprueba en la Comisión Nacional de Reformas Electorales en donde participan todos los partidos políticos y esos mismos partidos políticos cuando van a la Asamblea gestan procesos de no reconocer lo que ha sido aprobado. Eso es lo primero que yo creo que hay que señalar porque esto es una conducta reiterativa que se da en la Asamblea de Diputados y que hasta ahora tuvo el consenso y el beneplácito de los magistrados del Tribunal Electoral. Lo segundo que queremos señalar es que estas reformas que hoy se denominan Proyecto de Ley 544 ahora en una supuesta comisión que debe dar pie a incorporar lo que estaba en la propuesta de la Comisión Nacional de Reformas Electorales para que luego pase a la Asamblea realmente constituye un proceso de reconocer un proyecto que realmente nunca atacó los problemas de fondo. Por ejemplo, el tema del clientelismo político. Las reformas que salieron de la Comisión Nacional de Reformas Electorales no están atacando el problema del clientelismo político que se ha hecho creciente, reiterativo y que obviamente se constituyen en un proceso que no debe ser en una gestión de democracia. No toca el tema del financiamiento, por ejemplo, el tema del financiamiento público porque se habla del financiamiento preelectoral y postelectoral. Este último es inconstitucional. La Constitución de la República de Panamá no lo establece. En medio de una crisis son recursos onerosos para el pueblo panameño. No se aborda el tema del financiamiento privado que no debería existir. Por ejemplo, en el periodo anterior, las elecciones del 2019, el hoy presidente se llevó el 70% del financiamiento privado. Y esto condiciona las acciones de los mandatarios en función de los inversores que esperan rédito. Eso no es abordado. Profesora, independientemente de ese clamor generalizado que ha llevado a la Comisión de Gobierno de suspender lo que se estaba haciendo a tambor batiende y llevarlo a una mesa técnica, surge esta semana nuevamente este reclamo por el doble salario de autoridades electas. Su consideración ante esto, que si bien es legal, muchos inmoral que funcionarios electos tengan un doble salario producto de una licencia con sueldo. Volvemos al mismo hecho. Se gestan a partir de procesos electorales esquemas de corrupción, de compromisos que tiene la partidocracia con sus financiadores, pero además una conducta de utilizar los recursos del Estado para acrecentar el amiguismo a los copartibarios, a incrementar las partidas presupuestarias para una planilla del sector de diputados. Lo mismo se hace en el sector ejecutivo y en el órgano judicial. Y ahí hay un tema que tampoco se abordó en las reformas que salen de la Comisión, el tema de la revocatoria de mandato. Preguntamos, dicen, hay 30 alcaldes en esa condición, hay un conjunto de diputados que está promoviendo este accionar que atenta contra el pueblo panameño y sus necesidades insatisfechas. La pregunta es, ¿no tiene el pueblo el derecho a revocarle el mandato a esos funcionarios? Así es. Esos que no se abordan en la reforma, en el proyecto de reforma que está en la discusión y son temas fundamentales. Son temas que no deben incorporarse. En otro aspecto, profesora Gordón, conocer cuál es la posición de ustedes en torno al debate y a la mesa de reformas a la caja del Seguro Social. Hemos visto que ayer han presentado grupos representativos, los trabajadores propuestas a la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los puntos más importantes que contiene este documento que han elevado a la Asamblea? Nosotros hemos sido claros con todas estas supuestas comisiones que se crean. La comisión que está viendo lo de reforma electoral, la supuesta comisión que está viendo el tema de la caja del Seguro Social, la supuesta comisión del Pacto Bicentenario. Son diálogos de yo con yo. En el tema de la seguridad social hemos sido muy claros. La seguridad social es un derecho, no una mercancía. El sistema debe garantizar una conducción pública, garantice la vida a vida de la población al respecto del retiro de haber generado riqueza en su vida profunda. Hemos ofrecido una propuesta que es clara y que acá todo el que hace la institucionalidad y acá el Seguro Social, que es una institución de unidad social, no una institución de carácter financiero, como la quieren establecer. ¿Qué estamos planteando? La necesidad de reforzar autonomía de la caja, y eso implica autonomía financiera. La necesidad de valorar cómo se nombra al director y a la junta directiva. Hemos planteado que el programa de enfermedad y maternidad debe mantenerse en la caja del Seguro Social. Planteamos que las paramétricas no son una solución al problema, lo que hace recargar al pueblo humilde y trabajador el costo de una crisis provocada, producto de los saqueos, que dicho sea de paso aprovecho para decir, hemos establecido un documento que demuestra 80 años de atrascos contra la institución. Estamos planteando que es necesario reforzar nuevas fuentes de financiamiento a fin de que el programa de invalidez, vejez y muerte, en su carácter solidario o de beneficio definido, sea la única forma de evaluar las pensiones de los trabajadores, porque eso constituye garantía de un mejor retiro, y además hay que revisar los montos de las pensiones. No es posible que en este país el 44% de los pensionados sean pobres y que a eso le llamen pensiones generosas. La política que se está planteando de privatización de este sector de las pensiones, de las jubilaciones, en el caso particular, atentan contra el derecho a retirarnos, ante la incertidumbre, ante contratos indefinidos, ante el desempleo, ante la informalidad, ¿cuántos panameños van a lograr retirarse? Esa es la gran pregunta. Entre más extendemos la edad de jubilación, el problema, las vicisitudes se incrementan. Así es. No es posible que una institución que genera recursos significativos sea atracada desde el momento en que tú y yo pagamos nuestras cuotas, pero los empleadores no la trasladan a la institución. Más de 300 millones de dólares en ese concepto. Entonces, del diálogo del yo con yo no esperamos nada. Nosotros hemos presentado un documento que se llama el rompecabeza de la caja del Seguro Social, donde hay una propuesta a nivel administrativo, una propuesta para el programa de enfermedad y maternidad, una propuesta para el programa de invalidez, vejez y muerte y las nuevas fuentes de financiamiento de dónde deben provenir. Profesora Maribel Gordón, un gusto tenerle con nosotros en nuestro informativo. Hoy es economista y vicepresidenta del Frente Amplio por la Democracia.